A ver, por empezar, muchos de los que supuestamente polarizan no han sido muy explícitos sobre lo que quieren hacer o lo que van a hacer. Algunos dicen vamos a hacer lo mismo pero más rápido, los otros dicen, bueno, nuestro periodo fue mejor. A ver, nosotros hemos dicho algunas cosas puestas lo más sencillo posible. La economía argentina hace ocho años que está estancada. Es un caso único en el mundo de estancamiento. Ocho años significa el final del gobierno anterior, los cuatro años del gobierno anterior y los cuatro años de este gobierno, con dos políticas totalmente distintas y sin embargo con los mismos resultados. Bueno, hay que cambiar eso, la economía argentina tiene que crecer como mínimo 4% por año, eso lo puede hacer perfectamente. Y esto empieza con el arranque, la chispa de arranque es ponerle plata en el bolsillo a los argentinos, devolviéndole parte de lo que perdieron en estos dos años, donde perdieron entre el 16 y el 20% de su ingreso y al mismo tiempo, no después, al mismo tiempo una baja de impuestos que favorezca la toma de personal y la inversión. Insisto en lo de al mismo tiempo porque si uno hace las cosas por separado, los resultados son distintos. El gobierno anterior impulsó al consumo, se olvidó de la producción y terminó con inflación, simplemente y con estancamiento. Bueno, y este gobierno simplemente tiene carácter de tipo financiero que la inversión productiva no forma parte de su programa. Entonces, las dos cosas hay que hacerlas juntas. En materia de seguridad, ¿por dónde se va a inclinar su gestión, teniendo en cuenta la ciudad de Rosario, los altos números de violencia y también teniendo en cuenta los efectivos de seguridad de federal que tiene? ¿Usted está pensando en alguna figura medio tipo Rambo que últimamente se ha manifestado con algunos programas? Miren, para poner las cosas en esta y expertos que pueden explicar esto mucho más que yo, pero sí hay cuestiones de principio. Ni gatillo fácil, ni tanta debilidad que en definitiva la víctima es doblemente víctima, porque a quien se protege son a los delincuentes. Yo digo el puño cerrado, no es ni mano floja ni gatillo fácil, el puño cerrado, el puño cerrado sobre todo en manos de la fuerza de seguridad, no en manos de privados, que demuestre la capacidad de defenderse cuando hay que defenderse. ¿Pero si no puede salir sola de la crisis en el resto de los países que integran el Mercosur, al menos? No, por supuesto, si el otro gran socio que es Brasil y que también está en una crisis profunda saliera simultáneamente, las cosas son mucho mejores porque entonces uno deja de hablar de un mercado de 40, 42 millones de habitantes y pasa a hablar de un mercado de 250 millones. Entonces la diferencia es importante. ¿Qué haría usted con la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri con el FMI? Todos sabemos lo que hay que hacer, hay que alargar los plazos, sobre todo en 2021 y 2022. Hay 57 mil millones de dólares para pagar eso, es obvio que Argentina no puede, el fondo lo sabe también. Entonces habrá que renegociar el alargamiento y habrá que renegociar eso mostrando la voluntad nacional, no simplemente diciendo dónde firmo. Dime la plata, dígame dónde firmo. Porque así no funciona y cuando uno muestra personalidad, seriedad, a ver, de vuelta, como muchas cosas, el equilibrio, como en el caso de seguridad, el equilibrio, ni el bombo y el conflicto inútil con el fondo, usándolo para política interna, ni esta actitud condescendiente y de aceptar cualquier cosa del actual gobierno. Roberto, tenemos un dólar casi planchado, ¿a usted le parece que es un tema electorario y qué puede llegar a pasar después de las elecciones? Siempre es peligroso. Cuando uno se sienta sobre alguno de los datos centrales de la economía y el tipo de cambio es un dato central, sabe que tarde o temprano las condiciones van a cambiar, el gobierno obviamente juega a que nada de esto ocurra antes de las elecciones y cree esta supuesta calma, ¿no? Pero qué calma es un país con tasas del 60%, caída, bueno, hoy están los datos del INDEC, caída del 18% en los shopping, 13% en los supermercados, digo, ¿cuál es el éxito? Ahí no hay ningún éxito.